Músico, psicólogo social y padre, así se autodefine Daniel Cereso, un hombre que fue rescatado a los 9 años de la calle y que desde entonces se dedica a transformarse interiormente para desde ahí transformar la sociedad. Daniel, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por esta invitación, para mí es un placer estar acá. Daniel, vamos a contar esa historia de un niño de 9 años que es rescatado de las calles y que sale a transformar el mundo. Bueno, la historia es así, mi historia tiene que ver con una infancia muy dura, soy el quinto de seis hermanos, es una familia muy humilde, no tengo padre y la verdad que esa situación vulnerable fue la que nos llevó a estar en situación de calle y a los 9 años una fundación que trabaja en los barrios donde yo vivo, me ofrece empezar a participar básicamente con la música, por eso me defino como músico y eso fue lo que a mí me ayudó a progresar, a empezar a inspirarme, a empezar a hacer lo que a mí me gustaba, que era la pasión con la música y yo creo que descubrir que mi pasión era la música y lo que me ayudó a entender de dónde podía y qué quería hacer de mi vida, ¿no? Daniel, vamos a hablar de esos días en el Centro Cultural Comunitario, generando liderazgo para la sociedad. Bueno, fue así tal cual, o sea, la fundación al principio yo era un beneficiario, una persona que tomaba las clases y después me transformé en un líder en que empecé a coordinar, empecé a desarrollar trabajo en equipo, empecé a desarrollar proyectos para mejorar no solamente mi calidad de vida, sino la edad de otro y eso me llevó a entender y a poder empezar a trabajar sobre cómo empoderar a las personas, cómo las personas que vienen en contexto de vulnerabilidad pueden tener una oportunidad mucho más allá de lo que la gente crea y la mayoría de las personas creen, digamos, ¿no? Y eso me llevó a estar en roles de liderazgo, en roles de coordinación, en roles de director ejecutivo, empecé en el ámbito de la fundación, dentro de la fundación, a coordinar programas para más de 600 jóvenes, ¿no? Daniel, y bueno, desde el liderazgo en el Centro Cultural ya es el momento de llegar a la empresa. Paez, una empresa de calzado, esa fue la primera oportunidad en el mundo empresarial. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue grandioso porque yo de venir a trabajar en el sector social, de hacer muchos proyectos comunitarios, a pasar a ser gerente de recursos humanos, porque esa fue mi primera propuesta, fue un cambio realmente impresionante, de mucha formación, pero me di cuenta que todo lo que yo había hecho en el barrio, que todo lo que yo había hecho para mejorar la calidad de vida de las personas, de mis vecinos, llevarlo al sector privado, llevarlo a las empresas, entender el comportamiento de las personas que trabajaban dentro de la compañía y yo ofrecerles que estas personas puedan redescubrir qué significa trabajar en esta compañía, fue lo que me llevó a entender el rol de verdad, de cómo desarrollar el área de recursos humanos, mal llamado, porque los humanos no son un recurso. Entonces empecé a romper el paradigma tradicional de cómo trabajar con las personas y después me ofrecen a ser gerente de felicidad y cultura en la compañía y eso le dio un vuelco a mi carrera tremendo porque entendí que la felicidad y bienestar trabajarlo y desarrollarlo en una compañía en el sector privado hace que la compañía crezca, pero que también las personas de esa compañía crezcan. Daniel, ¿cuáles son esas claves para lograr una verdadera transformación interior y que luego ello se revierta hacia una transformación social? Para mí la clave es un autoconocimiento al principio, creo que para transformar la sociedad primero se tiene que transformar uno, entender para qué estamos en este mundo, entender que no solamente el trabajo es generar dinero, es tener cosas, es tener más casas, es tener más autos, sino también empezar a compartir qué estoy haciendo yo por el otro, qué es hacer por el otro a mí me transforma y me genera felicidad plena, digamos. La felicidad creo que es un complemento entre el bienestar de uno y generar el bienestar en el otro, eso es lo que genera más felicidad y está comprobado que el mundo realmente se mueve así, digamos, uno conoce y experimenta la felicidad cuando no solamente la vive, sino hace que otro también experimente esa felicidad, cuando uno colabora, cuando uno es solidario, cuando uno tiene, comparte tiempo con sus hijos, cuando uno comparte tiempo con el otro es cuando realmente es feliz. Daniel, ¿y cuál fue ese mensaje clave que usted le compartió a los asistentes al Congreso Internacional de Felicidad que lo invitó con FENALCO? El mensaje clave es, en principio, poder tener una transformación personal para ir a una transformación social, que uno puede trabajar un montón de cosas internamente, puede ser un gran profesional, puede ser una gran carrera, puede ser una persona muy exitosa, pero qué es éxito si no está de la mano con otros, si yo no colaboré para que otro también sea exitoso, si yo no pude participar para que otra persona mejore su calidad de vida como la mía, el éxito no sirve absolutamente de nada. Entonces ese fue el mensaje que yo quise dar, que tiene que ver que cuando con otros somos nosotros se puede cambiar el mundo. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Un placer, un placer lo da. Un placer, un placer. Un placer. Un placer. Un placer.